hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a hablar de la página crex 24 que es una mezcla de página donde podemos hacer trading con una faucet y es una página bastante interesante ya que nos ofrece la oportunidad como he dicho es faucet de obtener todos los días o incluso en algunas monedas cada ciertas horas una cantidad pues de estas monedas que a lo mejor no sean conocidas no están a lo mejor nada no son de las que estén en la en los primeros puestos de las más importantes pero sí que estas monedas a la mayoría de los casos tienen un valor que a lo mejor no es muy elevado y si hay algún cambio su vida importante o medio importante nosotros vamos a poder obtener grandes cantidades de estas monedas que nos van a poder ayudar a incrementar de golpe nuestras ganancias gustaría que vamos a hablar y recomendar crex 24 porque es una página como os he dicho que nos ofrece oportunidades interesantísimas las criptomonedas nunca sabemos por dónde van a ir porque son tan volátiles que no un día para otro sino de en cuestión de minutos puede cambiar la tendencia de una parte de una moneda en positivo a negativo y muchos de nosotros sabemos que estas oportunidades si estamos lo hacemos a un corto plazo pues tenemos que estar muy pendientes pero si queréis hacerlo a largo plazo que yo recomiendo para un poco más no estar tan saturados de estar constantemente mirando y comprobando toda la información de los valores de las cada una de estas monedas lo que os recomiendo es ir ganándolo de forma totalmente gratuita como en este caso en crex 24 y bueno y de vez en cuando pasando y viendo el valor total que como ha evolucionado es decir si ha crecido ha bajado pero sin daros mucha preocupación digamos a corto plazo porque para mí bajo mi opinión las criptomonedas van a ir asentándose lentamente pero poco a poco van a probar cobrar la importancia que se merecen porque es un sistema revolucionario que todavía mucha gente no quiere entrar no conoce por miedo o porque no sabe o no entiende pero que poco a poco una vez que en diferentes países se empiece a utilizar de una forma un poco más frecuente o sin esas restricciones vamos a ver que la cosa va a ir cambiando pues nos vamos a ir a crex 24 y bueno según entras a crex 24 tienes está esta pantalla es donde tienes la base de operaciones de comprar y vender pero una de las monedas la típica o de un exchange el formato con el gráfico la información de las monedas compras y ventas que se están haciendo en estos momentos pero aquí hay una sección como estáis viendo de grifos y faucets donde podemos entrar yo tengo ya reclamadas estas como podéis ver para poder reclamar todas algunas de algunas de las monedas nos piden estar verificados una verificada se pone aquí a verificados a través de la aplicación móvil y aquí estáis viendo lo que va ganando cada uno la moneda el usuario que la gana y aquí a la izquierda donde tenéis toda esta reclamos gratuitos como podéis ver aquí nos dice la moneda que corresponde la cantidad el periodo con el cual nos van a ir pagando va a estar disponible y el botón para obtener es tan sencillo mira yo tendría esta moneda disponible le daría aquí a obtener se me auto normalmente tiene un captcha pero hay veces que te lo autocompleta el captcha es muy sencillo es escribir un número que el número que te aparece pues automáticamente este dinero se ha añadido a mi balance si me voy aquí a cuenta vamos a poder ver la cantidad de dinero que tenemos yo me en total pues unos 8 mil 300 satosis de bitcoin te hace la cuenta de todas las de todas las ganancias en bitcoin nos vamos a que disponible le damos a que disponible para que te lo ordene y yo por tema aquí free coin tengo pues unas unas 300 mil monedas que corresponden a casi unas mil satosis pero imaginaros que esta moneda por lo que sea aumenta su valor aunque sea un 1% un 2% un 2% por 300 mil monedas el cambio es bastante importante esta tengo unas 100 mil monedas tener en cuenta que el el valor de la moneda cambia en su unidad y cuantas las más mayor cantidad de unidades de cualquier cripto moneda la tengamos aquí almacenada el dinero que vamos a tener en total va a ser multiplicado por la cada una de estas unidades aquí estáis viendo digamos el potencial que sí que muchas de estas cripto monedas a lo mejor no tiene ningún tipo de futuro pero si una de ellas si lo tiene o por lo que sea en algún momento esa cripto moneda incrementa su valor por por poquito que sea si tenéis pues 300.000 100.000 25.000 23.000 7700 5.000 2300 1800 1300 pues podéis viendo yendo la multiplicando es decir mira el valor que tiene actualmente y multiplícalo porque a lo mejor haya subido un 10% o un 2% un 5% ya es mucho si lo sumas al total con lo cual en vez de a lo mejor tener 929 pues tengo a lo mejor 900.000 estatosis eso nunca se sabe nunca se sabe desde aquí lo que digo es que aprovechéis esta opción que son monedas gratuitas no tenéis que invertir son desconocidas muchas de ellas la mayoría sí pero desde aquí os la están dando gratis es decir no hay problema veis lo poco que he tardado en reclamar esa moneda es o que el auto complete o poner un captcha de un número y nada más se hace en menos de un minuto has podido completar todo lo que tienes aquí la sección de grifos y faucets y yo desde aquí la recomendación que os hago creeks 24 además podemos intercambiar saldo y luego incluso podemos retirar como estáis viendo desde aquí con lo cual es una opción muy interesante creeks 24 para ganar cripto monedas gratis y aprovecharlo a medio corto o largo plazo como vosotros queráis hacerlo y ya está esto es una presta moneda perdón esto es una página que quería destacar quería recomendar y quería que te vieses presente porque ya está incluida dentro del blog llena tus bolsillos pero siempre es bueno de vez en cuando recordaros negocios interesantes y porque son interesantes recordaros que tengo llena tus bolsillos puntocom donde tenemos algunos artículos como este guías tutoriales tenemos que a bitcoin buscador de negocios online para tu país donde pinchas por la bandera de tu país y tienes un listado enorme de páginas válidas sin restricción donde ganar dinero desde casa y también tenéis el canal llena tus bolsillos en youtube aquí para suscribiros que os gusta este contenido y dar a la campana si queréis que os notifiquen en el momento que os vayamos publicando nuevos vídeos nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós